PONI es el concurso nacional de emprendedores que estamos llevando adelante desde el Instituto Nacional de Juventudes. Está destinado a emprendedores que hacen emprendimientos de innovación de entre 18 a 29 años. Y un poco la idea que nosotros veníamos notando en esta discusión que se nos viene sobre el trabajo en el siglo XXI, empezar a pensar que esos autoempleos, que la gestión que hacen los pibes para un mercado laboral que muchas veces no tiene las mejores condiciones para ese ingreso para jóvenes, empezar a pensar que esos empleos muchas veces son importantes en las expectativas, en el desarrollo, en las proyecciones que tienen los pibes y pibas en la Argentina. Y que esos emprendimientos de innovación, con el talento que tiene nuestro país, son importantes y fundamentales para desarrollarlos, potenciarlos, mejorarlos. Y ahí es donde nosotros pensamos PONI. PONI en esta idea, en sintonía con los unicornios, que muchos son de origen argentino y que nos representan y han creado grandes empresas que mueven el amperímetro global, empezar a pensar cómo hacemos que el piso de oportunidades para esos pibes y pibas sea cada vez mayor. PONI está abierta en la inscripción hasta el 31 de marzo. La idea es que ustedes puedan meterse a la página de poni.argentina.gov.ar. A raíz de eso, ver las bases y condiciones, ver cuáles son los premios, cuáles son esas condiciones que ustedes tienen que cumplir. Si ven y sienten que en relación a esas bases y condiciones pueden inscribirse, la inscripción está abierta. Después nosotros vamos a hacer un proceso de preselección con Empretec, que es la fundación del Banco Nación, y a medida que vayan pasando de fases van a tener capacitaciones, concursos, charlas, nada. Una vez que llegan a la fase final, hay cuatro ganadores, dos por categoría. Y bueno, a raíz de eso la idea es que puedan ganar el premio, que son dos millones de pesos por cada ganador. Y nosotros estamos articulando con las embajadas, junto con la subsecretaría de emprendedores, para que se puedan realizar viajes afuera en países que tienen ecosistemas desarrollados de startups, de empresas de tecnología, y que a raíz de eso puedan llevarse una experiencia que les permita potenciar ese emprendimiento y que sigan representando a la Argentina en todos lados. Para saber más información del concurso, pueden entrar a las redes de InjubeArg, en Instagram, Twitter, Facebook. Ahí va a estar toda la información sintetizada y para que la puedan tener bien a mano.